Gabriel Evansperger presenta El libro de la tristeza, páginas que albergan ilustraciones abstractas que profundizan en cómo los seres humanos percibimos una de las emociones más complejas, la tristeza. La estética del libro yo ya la estaba trabajando hace tiempo ya, desde que estaba haciendo Gay Gigante, y nació como un ejercicio de relajación, porque yo estaba muy metido trabajando con la memoria, porque estaba haciendo esta novela gráfica que era autobiográfica, entonces a veces se hacía muy pesado y empecé a trabajar con esta paleta multicolor y con elementos no definidos, más abstractos, no figurativos, y a partir de ello nació como esta estética que luego empecé a trabajar, la formé un estilo propio, y un día estaba meditando sobre, porque yo estaba triste, estaba meditando sobre eso, y se me ocurrió la primera línea del libro, que es, existe una cosa que se llama tristeza, y estaba porque me dormí y me fui a mi tallera a escribirla para no perderla. Escribí esa línea, vi estas imágenes, comprendí que pertenecían, y ahí seguí escribiendo, y tiene un ojo que todo lo ve, y en media hora este cuento estaba escrito. Después de que este libro se imprimió, el autor fue diagnosticado con cáncer, vivió una época difícil que sin duda fue un parteaguas en su existencia. Es una experiencia muy triste, pero porque me quedó una cicatriz con la forma del libro, que eso es como una coincidencia muy rara, y el mismo tratamiento por el que pasé produce una tristeza, es una experiencia muy fuerte, también muy interesante, en que tú tienes la oportunidad de observar tus pensamientos, tus sentimientos, a medida que van cambiando cosas físicas que nunca te había pasado. Evans Perger adelantó que no necesariamente dirigirá sus próximos títulos para el público infantil, simplemente plasmará sus vivencias. Su primer libro, Gay Gigante, le concedió el reconocimiento a Mejor Novela Gráfica en los Premios Colibrí 2016. Con información e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.